¡Mamá, mamá! ¡Tengo mucha hambre! ¿Me das algo de comer, por favor? ¡Monta cosita feo! ¡Ah, es que de seguro sentiste el olor de estos elotes! ¡También a mí dame de comer! ¡Pues aunque tenga muchísima hambre, las cosas se piden, por favor! ¡Tienes que respetar a los adultos! ¡Juanita, hay que aprender a respetar a los adultos y a todas las personas! ¡Ya, Antonio! ¡Hablas como viejito! Aquí están sus elotes. Ustedes se comen la parte de la punta para que crezcan mucho, mucho. La otra parte nos las dejan a los adultos, que somos más grandes. Hay una punta para que crezcan mucho. Hay una punta para que crezcan mucho. ¡Ay, sí! ¡Qué chistosos son los adultos! Nos dicen que la punta sirve para crecer, para darnos de comer menos. ¡Juanita! ¡Esa parte es para los adultos! ¡No me importa! ¡Voy a comer lo que yo quiera! ¡Juanita! ¡Haz lo que quieras! ¡Hagos malo! ¡Chuch! Pero esos otros elotes eran para los adultos. Ahora, por no respetar, a ver si no te persigue el chulel del elote. ¡Híjole mamá! ¿Aún crees eso del chulel? ¡Claro que creo! Y no te estés burlando, niña. Porque te puede ir peor. Pues yo estoy segura que eso del chulel lo inventaron los papás para espantar a los niños. ¡Chabal si es que hay un! Pues con chulel o sin chulel, me debes de obedecer. Si no te voy a tener que castigar. Se fue bien enojada. ¡Claro! Como sabe que el chulel del elote no existe, ya no me pudo decir nada. Mejor voy a seguir jugando. Si una señora tiene cinco pollitos, y cada pollito lo vende a cinco pesos, entonces... Oye, pal. Tengo que multi... ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Ya te vi! ¡Deja de estar espantando! ¡Scalpe, metí! ¿Qué quieres? ¡No te hagas! ¡Me estabas espantando! ¿Yo? Si estoy con papá en el patio. Eres una mentirosa. ¡A la chivad! ¡Pocancha sin desun! ¡Antonio! ¡Espera! ¡No te vayas! Entonces... Si no era él, ¿quién era? ¡Chis, chis, chis! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué pesado quedó mi tercio! ¡Acabe, pal, sí! No sé por qué... Siendo que alguien me anda siguiendo... Se me hace que mi mamá... ...me espantó con eso de chulente de elote. Si alguien está aquí... ¡Mable! ¡Lilincha! ¡Ya pues! ¡Quien anda ahí! ¡Puncho te oí! ¡No, y el chulente de elote! ¡Ay! ¡Ayúdate! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡La cuota un! ¡Apola han! ¡Sujua! ¿Qué tienes, hija? ¡Cusiapaz! ¡Me anda siguiendo una serpiente que habla! ¡Papopununta chotik! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Andas jugando con Antonio! ¡Yo pensé que de verdad tenías algo! ¡Ano oshtan y mon chapaz! ¡No es juego, papá! ¡Una serpiente me habló! ¡Y me dijo que era el chulente de el elote! ¡Ni si no os! ¿El chulel del elote? ¡Ay, Dios! ¡O si se te pareció es porque algo malo hiciste! ¡Cusi chopo la pasche! ¡Solo me comí la parte más grande de un elote! ¡Mi mamá me dijo que no lo hiciera! ¡Pero no sé qué tiene de malo! ¡Ja, me mula chumbens mandal! Mira, hija, es que la tradición dice que los niños comen de la mitad para la punta. Yo desobedecí y me comí lo que no me tocaba. ¡No fui respetuosa! ¡Ahora qué hago! ¡Pusitas paz! Espera, ahora debes pedirle perdón. Vas a tener que rezarle a la milba. ¡Pasó, sujabá! ¡Llevas velas! Bueno, voy a ir de una vez. Mi mamá tiene velas en la cocina. Te vas con cuidado. ¡No, voy a ir de una vez! Juanita, soy el chulel del elote y te he estado siguiendo porque te portaste mal. No compartiste correctamente el elote. La kush de Yanaha. Sí, pero, ¿qué tiene de malo? Hanushla lajescutú. Hace muchos años, hubo mucha hambre en el pueblo. Todo se distribuía con justicia. A los niños se les daba menos porque comen menos. ¿Y los adultos les dabas más porque comen más? A Heshuseb. Los que sobrevivieron al hambre, en honor a esa época, se dieron la tarea de cuidar esa tradición. A Heshuseb. Ahora entiendo por qué es así. ¿Y ahora qué debo hacer? Aprender a respetar a los adultos. Aprender a repartir bien los alimentos. Aprender a respetar tus tradiciones. 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 ¿Ya no me vas a seguir? Aprender a respetar tus tradiciones. 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 tiene su comida para comer tome niños esto sí es para ustedes y hoy a boutique de anixia que rico con esta canción yo también quiero